Ella vive igual que una estrella Son sus aires de telenovela Ella quiere algo más para alegrar su vida Para alegrar su vida Y se empeña en batallas perdidas Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar, la noche acaba ya Macumba Ella busca las altas esferas Ese amigo que muera por ella Ella quemó su vida entre copas y risas Entre copas y risas Con políticos, duques y artistas Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar, la noche acaba ya Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar, la noche acaba ya Macumba, 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 la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar, Macumba, Macumba, la reina del lugar Un pollito asado, en la carretera, un pollito asado, en la carretera Invita a Graciela, llegó Magdalena, invita a Graciela, llegó Magdalena Magdalena, 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 Magdalena Magdalena, Magdalena Como mariposa, voy de flor en flor, como mariposa, voy de flor en flor Libando una rosa, dándole mi amor Libando una rosa, dándole mi amor Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena Una noche hermosa yo la conocí Y una noche hermosa yo la conocí Cerca de la playa, asando maíz Cerca de la playa, asando maíz Magdalena, Magdalena 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 Magdalena, Magdalena, Magdalena Veracruz Veracruz Magdalena, 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 Magdalena Magdalena, Magdalena, Magdalena Ay, 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 pero no se da ni cuenta Ay, 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 que yo soy el que la quiere Que mi pobre corazón, que mi pobre corazón Por ella se encuentra herido Que mi pobre corazón, que mi pobre corazón Por ella se encuentra herido Muévela, muévela Gil Rivera Te quiero por bonita Por alta y por garbosa Te quiero porque llevas En tus ojos el sol Te quiero por tu porte Y tu andar de marquesa Te quiero por tu boca Por tu pelo y tu voz Te quiero cuando ríes Te adoro cuando cantas Y me matas de dicha Cuando te veo bailar Te quiero por tu cuerpo De Venus a prodita Por tu piel candente Corazón que incita Te quiero porque tienes Caminar ondulante Como playa de mar Te quiero por tu cuerpo De Venus a prodita Por tu piel candente Corazón que incita Te quiero porque tienes Caminar ondulante Como playa de mar Te quiero cuando ríes Te adoro cuando cantas Y me matas de dicha Y me matas de dicha Cuando te veo bailar Te quiero por tu cuerpo De Venus a prodita Por tu piel candente Corazón que incita Te quiero porque tienes Caminar ondulante Como playa de mar Te quiero por tu cuerpo De Venus a prodita Por tu piel candente Corazón que incita Te quiero porque tienes Caminar ondulante Como playa de mar Como playa de mar Te quiero por tu cuerpo De Venus a prodita Por tu piel candente Corazón que incita Te quiero porque tienes Caminar ondulante Como playa de mar Quiere de mar Quiere me siento Mi juana la cubana Tampoco la peruana Y ni la colombiana Saben bailar la cumbia como la mexicana Mueve muy bien los hombros y también la cintura Y a todos los que bailan le ponen sabrosura Ni Juana la cubana, tampoco la peruana y ni la colombiana Saben bailar la cumbia como la mexicana Mueve muy bien los hombros y también la cintura Y a todos los que bailan le ponen sabrosura Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana La cubana lo que baila es la rumba Y la mexicana cumbia La cubana lo que baila es la rumba Y la mexicana cumbia Ni Juana la cubana, tampoco la peruana y ni la colombiana Saben bailar la cumbia como la mexicana Mueve muy bien los hombros y también la cintura Y a todos los que bailan le ponen sabrosura Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana La cubana lo que baila es la rumba Y la mexicana cumbia La cubana lo que baila es la rumba Y la mexicana cumbia Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana También a la mexicana La cubana lo que baila es la rumba Y la mexicana cumbia La cubana lo que baila es la rumba Y la mexicana cumbia Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana Por eso decimos directamente a la sociedad A todos y cada uno de los miembros de esta república Quédate en casa Tú, quédate en casa ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! Vamos a bailar, vamos a escuchar Es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta del Grupo Audaz Vamos a bailar, vamos a escuchar Es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta del Grupo Audaz Fiesta suavecito, fiesta suavecito Sabor de fiesta, sabor de fiesta Donde hay sabor, hay fiesta Fiesta suavecito, fiesta suavecito Si tú lo bailas amarradito, lo gozarás bonito La nueva generación de Grupo Audaz Vamos a bailar, vamos a escuchar Es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta del Grupo Audaz Vamos a bailar, vamos a escuchar Es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta del Grupo Audaz Fiesta suavecito, fiesta suavecito Sabor de fiesta, sabor de fiesta Donde hay sabor, hay fiesta Fiesta suavecito, fiesta suavecito Si tú lo bailas amarradito, lo gozarás Con la nueva generación de Grupo Audaz Señor Señor ¡Gracias! Fiesta suavecito, fiesta suavecito, sabor de fiesta, sabor de fiesta, donde hay sabor hay fiesta. Fiesta suavecito, fiesta suavecito, si tú lo bailas amarradito, lo gozarás bonito. ¡Riego Domínguez! ¡Un saludo, tío Rico! ¡Un saludo para mi papá! ¡Un saludo para mi papá! Fiesta suavecito, fiesta suavecito, fiesta suavecito, fiesta suavecito. ¡Y seguimos con la de Nacia Domínguez! ¡Gracias! 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 Vamos a bailar, vamos a escuchar Es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta del grupo audaz Fiesta suavecito, fiesta suavecito Sabor de fiesta, sabor de fiesta Donde hay sabor, hay fiesta Fiesta suavecito, fiesta suavecito Si tú lo bailas amarradito Lo gozarás bonito La nueva generación de mucho brazo Vamos a bailar Vamos a escuchar Es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta del grupo audaz Vamos a bailar, vamos a escuchar Es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta del grupo audaz Fiesta suavecito, fiesta suavecito Sabor de fiesta, sabor de fiesta Donde hay sabor, hay fiesta Fiesta suavecito, fiesta suavecito Si tú lo bailas amarradito Lo gozarás Con la nueva generación del grupo audaz Mi señor Sabor de fiesta, sabor de fiesta, sabor de fiesta Fiesta suavecito, fiesta suavecito 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 Fiesta suavecito Fiesta suavecito Sabor de fiesta, sabor de fiesta Donde hay sabor Hay fiesta Fiesta suavecito Fiesta suavecito Si tú lo bailas amarradito Lo gozarás bonito ¡Riego Domínguez! ¡Gosan los tíos ricos! Un saludo para mi papá Yo soy un saludo para mi papá ¡Gosan los tíos ricos! ¿Alguna de eso? Fiesta suavecito Fiesta suavecito Y seguimos con la de Nacía Domínguez Ella vive igual que una estrella Son sus aires de telenovela Ella quiere algo más para alegrar su vida Para alegrar su vida Y se empeña en batallas perdidas Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar la noche acaba ya Macumba Ella busca las altas esferas Ese amigo que muera por ella Ella quemó su vida entre copas y risas Entre copas y risas Con políticos, duques y artistas Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar la noche acaba ya Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha en la ciudad Deja de soñar la noche acaba ya Macumba, 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 la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, 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 la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, la reina del lugar Macumba, Macumba, la reina de mi Un pollito asado en la carretera Un pollito asado en la carretera Invita a Graciela, llegó Magdalena Invita a Graciela, llegó Magdalena Magdalena, Magdalena Magdalena, Magda, Magdalena Magdalena, Magdalena Como mariposa Voy de flor en flor Como mariposa Voy de flor en flor Libando una rosa Dándole mi amor Libando una rosa Dándole mi amor Magdalena, Magdalena Magdalena, Magda, Magdalena Magdalena, Magdalena Magdalena, Magda, Magdalena Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena Una noche hermosa, yo la conocí Y una noche hermosa, yo la conocí Cerca de la playa, asando maíz Cerca de la playa, asando maíz Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena Dale huicho Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena Ay, no sabe cuánto la quiero Ay, 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 cada vez que yo la miro Que mi pobre corazón, que mi pobre corazón Por ella se encuentra herido Que mi pobre corazón, que mi pobre corazón Por ella se encuentra herido Me duele, me duele, me duele Veracruz, Veracruz Tiene bonito cuerpo y como ella No hay otra igual Es bonita y no sueña Y por eso la quiero más Tiene bonito cuerpo y como ella No hay otra igual Es bonita y no sueña Y por eso la quiero más Ay, 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 pero no se da ni cuenta Ay, 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 que yo soy el que la quiero Que mi pobre corazón, que mi pobre corazón Por ella se encuentra herido Que mi pobre corazón, que mi pobre corazón Por ella se encuentra herido Pero de todos modos bailo Y por eso la quiero más Ay, 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 pero no se da ni cuenta Ay, 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 que yo soy el que la quiero Que mi pobre corazón, que mi pobre corazón Por ella se encuentra herido Que mi pobre corazón, que mi pobre corazón Por ella se encuentra herido Muévela, muévela Gil Rivera Te quiero por bonita Por alta y por garbosa Te quiero porque llevas En tus ojos el sol Te quiero por tu boca Y tu andar de marquesa Te quiero por tu boca Por tu pelo y tu voz Te quiero cuando ríes Te adoro cuando cantas Y me matas de dicha Cuando te veo bailar Te quiero por tu cuerpo De Venus afrodita Por tu piel candente Corazón que incita Te quiero porque tienes Caminar ondulante Como playa de mar Te quiero cuando ríes Te adoro cuando cantas Y me matas de dicha Y me matas de dicha Y me matas de dicha Cuando te veo bailar Te quiero por tu cuerpo De Venus afrodita Por tu piel candente Corazón que incita Te quiero porque tienes Caminar ondulante Como playa de mar Te quiero cuando ríes Te quiero por tu cuerpo De Venus afrodita Por tu piel candente Corazón que incita Te quiero porque tienes Caminar ondulante Como playa de mar Te quiero por tu cuerpo De Venus afrodita Por tu piel candente Corazón que incita Te quiero porque tienes Caminar ondulante Como playa de mar Quiere mi siempre Quiere mi siempre Ni Juana la cubana Tampoco la peruana Y ni la colombiana Y ni la colombiana Saben bailar la cumbia Como la mexicana Mueve muy bien Muy bien los hombros Y también la cintura Y a todos los que baila Le ponen la cumbia Le ponen la cumbia Y a todos los que baila la cumbia Y a todos los que baila la cumbia Y a todos los que baila la cumbia Y a todos los que bailan la cumbia Mueve muy bien los hombros y también la cintura Y a todo lo que baila le pone sabrosura Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana La cubana lo que baila es la rumba Y la mexicana cumbia La cubana lo que baila es la rumba Y la mexicana cumbia Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana Quédate en casa Tú, quédate en casa Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana Fiesta suavecito, fiesta suavecito Sabor de fiesta, sabor de fiesta Donde hay sabor, hay fiesta Fiesta suavecito, fiesta suavecito Si tú lo bailas amarradito, lo gozarás bonito Amiga generación de... Vamos a bailar, vamos a escuchar Es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta del Grupo Audaz Vamos a bailar, vamos a escuchar Es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta del Grupo Audaz Fiesta suavecito, fiesta suavecito Sabor de fiesta, sabor de fiesta Donde hay sabor, hay fiesta Fiesta suavecito, fiesta suavecito Si tú lo bailas amarradito, lo gozarás Con la nueva generación del Grupo Audaz, mi señor Fiesta suavecito, fiesta suavecito, fiesta suavecito Fiesta suavecito, fiesta suavecito, fiesta suavecito Sabor de fiesta, sabor de fiesta, fiesta suavecito Sabor de fiesta, sabor de fiesta, donde hay sabor, hay fiesta Rigo Domínguez Rigo Domínguez Un saludo, Rigo Un saludo para mi papá Rigo Domínguez Rigo Domínguez Rigo Domínguez Rigo Domínguez Fiesta suavecito, fiesta suavecito, fiesta suavecito Rigo Domínguez 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 Y será, 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 lo que quieras tú de mí, será, como sombra te acompañará, mi felicidad Ya no como, ya no duermo más Es muy grande mi pasión por ti Ya no como, ya no duermo más Es muy grande mi pasión por ti Solo sueño con tenerte aquí Y a todo te diré que sí Solo quiero complacerte a ti Y a todo te diré que sí Y será, 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 será Lo que quieras tú de mí, será Solo vivo por mirarte a ti Solo quiero complacerte a ti Y será, 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 será Mi destino para ti, será Como sombra te acompañará Mi felicidad Ya no como, ya no duermo más Es muy grande mi pasión por ti Ya no como, ya no duermo más Es muy grande mi pasión por ti Solo sueño con tenerte aquí Y a todo te diré que sí Solo quiero complacerte a ti Y a todo te diré que sí Y será, 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 será Lo que quieras tú de mí, será Solo vivo por mirarte a ti Solo quiero complacerte a ti Y será, 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 será Mi destino para ti, será Como sombra te acompañará Mi felicidad Y será, 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 será Lo que quieras tú de mí, será Como sombra te acompañará Mi felicidad Por eso decimos directamente a la sociedad A todos y cada una de los miembros de esta república Quédate en casa Tú, quédate en casa Quédate en casa Quédate en casa Vamos a bailar Vamos a escuchar Es el nuevo ritmo Ritmo de fiesta del Grupo Audaz Fiesta suavecito Si tú lo bailas amarradito Si tú lo bailas amarradito Lo gozarás bonito La nueva generación La nueva generación de Grupo Audaz Es el nuevo ritmo de fiesta del Grupo Audaz Es el nuevo ritmo Ritmo de fiesta del Grupo Audaz Fiesta suavecito Fiesta suavecito Fiesta suavecito Fiesta suavecito Gracias por ver el video. Fiesta suavecito, fiesta suavecito, sabor de fiesta, sabor de fiesta, donde hay sabor hay fiesta. Fiesta suavecito, fiesta suavecito, si tú lo bailas amarradito, lo gozarás bonito. Un saludo para mi papá. Un saludo para mi papá. Fiesta suavecito, fiesta suavecito, fiesta suavecito. Y seguimos con la de Nacia Domínguez.